Seis empresas están en carrera para adjudicarse el proceso que permitirá conocer la cantidad de reservas hidrocarburíferas con las que cuenta el país hasta el 31 de diciembre del 2017. El pasado 24 de enero, en instalaciones de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, de acuerdo con el programa del documento base de contratación, se efectuó la apertura de propuestas de las seis firmas, de las cuales estarían en carrera un Netherland and Cellular Association, la que ofertó por el trabajo de cuantificación y certificación de reservas $950,000, Miller & Lessing Ltd., $615,000, Asociación Accidental, Read Advisor, La Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos manda que hasta el 31 de marzo de cada año se debe publicar el volumen de la riqueza hidrocarburífera en el país. Recordemos que la última vez que se hizo una cuantificación fue en el 2013. Ese julio de ese año, la empresa canadiense Consult LG hizo conocer que Bolivia poseía 10.45 trillones de pies cúbicos, es decir, 0.51 TCFs, más que la última certificación realizada en el pasado 2009, realizada por la firma Reader's Code, que arrojó 9.94 TCFs. Importante mencionar que una vez que se elija la empresa que hará esta tarea, tendrá 105 días para preparar su informe, es decir, a mediados de este año se podría conocer la riqueza del país.